Grite Esa mujer con su cintura Ay, me tiene loco Bailando cumbia Baila merengue También la santa Si de cintura se trata Nadie le alcanza Si de cintura se trata Nadie le alcanza Con su manejo Sube a la nube Ay, con su manejo Sube a la nube Cuando se baja Y vuelve y sube Mueve la cola Ay, Gonzalo sube Y si de baile se trata Es una cura Y si de baile se trata Es una cura El meneíto Vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar Y vamos a gozar Yo quiero bailar Dice Betis Pino Yo quiero bailar Dice Betis Pino Cuando no bailamos No hicimos amigos Cuando no bailamos No hicimos amigos Mueve la Johanna Y lo baila Julia Y lo baila Eva Mueve la cintura Mueve la cintura Y la va enruyó Y la concluyó Y mi bolacito Yo conozco yo Cuando está bailando Mueve la cintura Y yo se los canto Ay, qué sabrosura Ay, mami, acelera ahí Hacía dos o tres días, mami Que no lo aceleraba Cuidado con las curvas Que me borro Que voy a sesenta A sesenta mil Dó Dó DÉXIAU Díete, mujeres Díete , díete ¿Qué pesado? ¿Qué pesado? Dó Díete 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 El meneíto baila así, el meneíto Y lo baila Susana, para que yo la mire Y lo baila también Mayra Raquel, lo baila también Janina Oiga lo que dice aquí Ok, ok, damas y caballeros Aquí estamos en el nuevo baile de la época Que se llama el meneíto Moviendo la cintura a la derecha Usted tira un gritito Y entonces moviendo la cintura o la cadera a la izquierda También tira otro gritito que dice Ok, seguimos así Moviendo la cintura, aflojando la cadera Ese es el ejercicio de verdad Esto es lo que se llama un meneo completo El baile del gato pelu Y ya Pasan con ustedes El Minito baila Carlitos y también Rambón Cuando yo lo bailo en el malecón Lo baila Susana y también Juanita Y lo baila Ivón Ayer boca chica, mueve la cadera Yo le dije así El Minito 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 El Minito